Soy Baltasar Garzón, soy abogado en ejercicio y pertenezco a la Fundación Internacional Baltasar Garzón para Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. He ejercido durante casi 40 años como juez y magistral. Es la 17ª edición de los cursos Torres y se ha elegido como temática la violencia contra la mujer y los conflictos armados. ¿Por qué crees que es importante entrar a colación en una temática como esta? La temática de la violencia contra la mujer siempre, desgraciadamente, es actual y, por tanto, es necesario hablar, reflexionar, valorar cuál es la situación en los diferentes escenarios y, especialmente, en los tiempos, con los actuales en que conflictos armados están tan próximos a nuestro propio país, pero es uno más, el de Ucrania, de los 33 conflictos reconocidos y hay otros que no lo son. En todos ellos, una de las víctimas principales, como botín de guerra, como incluso arma de guerra, es la mujer y su cuerpo. Las presiones, las coacciones intelectuales, psicológicas, la violencia física, la violencia sexual, las agresiones sistemáticas, ya está más que definido y estudiado, sobre todo, hay una resolución, una sentencia del Tribunal Internacional de Ruanda, en el caso Acayeso, que consideró por primera vez como genocidio la agresión sexual a las mujeres, es decir, con ello tratan de matar el espíritu de la comunidad, lo que da la vida a la comunidad, que es la mujer. Por tanto, traer a presente, esto es importante, sobre todo cuando hay o estamos viviendo tiempos de negacionismo, incluso de la violencia contra la mujer, la violencia machista, tratando de deformarla, de incurrirla, de difuminarla en otros conceptos que nada tienen que ver con ese fenómeno, que desgraciadamente sigue estando muy vigente y, por tanto, entre los que tenemos la obligación, quienes estamos en la lucha por los derechos humanos, en la defensa, en la protección de los mismos, tenemos que tener permanentemente en primera línea. Hemos escuchado ya varias mesas de debate y conferencias con mensajes que nos han calado hondo, como puede ser que la mujer no solo es víctima, también es constructora de paz y debe serlo. ¿Qué mensajes te gustaría resaltar para todas las personas que puedan luego vernos? El mensaje, ya he dicho hace un momento, que la violencia contra la mujer es una constante y es desde antiguo una realidad. Hoy día hay menos justificación que en ningún otro tiempo de la humanidad para que esto siga produciéndose así, pero la irracionalidad humana y sobre todo del hombre es muy grande contra la mujer. Pero a mí me interesa mucho el concepto y quiero resaltarlo el de la mujer como constructora de paz. Es un ámbito muy poco conocido por las personas, la gente que no se dedica a estos temas. Siempre aparece como víctima que lo es, aparece en un contexto de desamparo que lo está, etc. Pero la acción de las mujeres como vehículos de construcción de paz, como actores principales en la construcción de la paz cuando el conflicto existe o incluso cuando concluye el conflicto y llega a esa parte tan difícil del post-conflicto donde la verdad, la justicia, la reparación como garantías de no repetición tienen un papel absolutamente principal, es donde también la mujer tiene un rol fundamental. Y esto lo vemos en muchos países, específicamente en Latinoamérica, en procesos como el proceso de paz de Colombia, es fundamental el papel de la mujer y lo ha sido durante el conflicto y cada vez que se han dinamizado las mujeres ha habido cambios sustanciales, entre otras cosas para sacarnos las vergüenzas a los hombres de lo que estamos haciendo y de esa omisión permanente de una parte del conflicto fundamental como es la mujer y su fuerza para solucionar o resolver estos conflictos. El problema de la violencia contra la mujer viene muy lejos, casi desde la misma existencia, diríamos, de las guerras. ¿Cuál crees que son las claves para tratar de erradicarlo en un futuro y que nos olvidemos ya de este problema que parece que no tiene fin? Desgraciadamente la guerra siempre ha existido y me temo que va a seguir existiendo porque los humanos tenemos un componente de irracionalidad, de soberbia, de ambición, de poder que no somos capaces de resolverlo en torno a una mesa o en torno a un fuego o sencillamente paseando, hablando y entendiéndonos que es lo que debería de ser lo normal. Por lo tanto, ahí hay un elemento que mientras que exista este tipo de conflictos y las mentalidades no cambien, sobre todo las mentalidades de los hombres y que desaparezca esa brecha contra la mujer que existe, existe el principio de igualdad está reconocido en todos los textos internacionales, nacionales, pero luego la aplicación práctica de ese principio de igualdad entre hombre y mujer no existe. No existe la protección de derechos y de obligaciones, estamos hablando ahora de la cuestión física. Por lo tanto, si quisiéramos aspirar o llegar a esa paz perpetua de la que hablaba Kant o esa paz total como ausencia no solo de guerra, sino de generación de dinámicas propositivas para precisamente equilibrar el sector de los hombres con el de las mujeres, tendríamos que desarrollar todas las políticas de igualdad verdadera y de empoderamiento de la mujer que aún a día de hoy en muchos países ni existe ni se le espera. Por lo tanto, esa es la labor pedagógica, educacional, a comenzar por las generaciones más jóvenes. Porque es alarmante que en algunos contextos esa dinámica, sobre todo a través de redes sociales en los impactos mediáticos, las generaciones más jóvenes, la adolescencia, esté recibiendo unos inputs negativos que tratan de perpetuar un modelo patriarcal y vicario muy peligroso. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que trabajar y nosotros como fundación lo venimos haciendo y lo vamos a seguir intentando permanente. Y en la última pregunta, hablas de una labor pedagógica de una formación que sin duda es necesaria y a la que contribuyen los cursos de verano de torres. Son muchas ediciones y con qué sensaciones te quedas después de esta decimoséptima edición. ¿Dónde te gustaría ver el día de mañana los cursos? La verdad es que comenzamos en 2006, que ya queda bastante lejos, cuando todavía la fundación no existía. Luego la fundación desde su constitución en 2012, 2011, 2012 ya, tomó un papel relevante como participante, como organizador y aportando toda nuestra fuerza, a que tengamos mucha o poca, eso depende del momento y de las circunstancias, pero siempre con la misma voluntad. Y este año, que es la 17 edición, la historia personal y corporativa de la fundación es importante porque hay un momento de transición, yo he dejado la presidencia de la fundación y la ha asumido por decisión del Patronato María Garzón Molina, que viene vinculada a la fundación desde su inicio como miembro del Patronato y como vicepresidenta, y es el cambio también ya de modelo generacional. Los demás, y en mi caso particular, voy a estar siempre porque es lo que creo y pienso que la dinámica de participación social, el activismo político, social y de derechos humanos es fundamental en la sociedad, nos ayuda a asumir responsabilidades y en esa labor pedagógica transmitir lo que siempre defiende el ideario de la fundación, que es la protección y promoción de los derechos humanos y de la jurisdicción universal. Tenemos programas que abarcan un espectro muy amplio en esta lucha, desde la transparencia, la lucha contra la corrupción, desde la lucha por los derechos humanos, la memoria democrática, en fin, la protección de la juventud, de los niños, todos esos ámbitos, se han ido tratando en los cursos del grano. Y espero que siga siendo así. Es un espacio participativo, con más o menos asistencia y el apoyo del Ayuntamiento de Torres y la Universidad de Jaén. Lo que tratamos es de que sea un espacio amable, donde la transparencia, la libertad realmente se vea en los debates y que esas conclusiones nos lleven a continuar en la línea de confrontación contra las violaciones de derechos fundamentales. Y con que haya una persona que cada año se conciencia y sienta interés por esta defensa y este compromiso, ya habíamos triunfado. Esa es la idea y en ese sentido vamos a seguir.